Música Que todo el mundo se entere como me trata Obvio es comediante Tiene que exagerar Música 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 ¡Suscríbete! 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 Pero yo creo que la fórmula que tenemos Ale y yo es tratar de divertirnos todos. El día de la boda le regalé una moto y ahí estamos saliendo casi todos los fines de semana andando en moto y eso está padre porque son cosas que nos unen. Andamos en moto juntos, nos subimos a las cuatris, esquiamos y compartimos, compartimos eso, todas nuestras pasiones y eso nos suele muchísimo. Pues el humor que Eugenio le pone en nuestra relación hace que los momentos difíciles o que esa cotidianidad o eso, humor rutinario y de repente aburre, en nuestro caso pues no es así. Siempre el humor rompe con todo eso. No somos una pareja que dé mucho de que hablar, generalmente alrededor de nosotros dos, no hay mucho que decir. Tú como mujer crees en el sexto sentido. Pero por supuesto que existe y es real. Y si no, tienes un poquito. Así como dicen que verbo mata carita, humor mata verbo. ¡Bravo! Rebound Observado puedes ver los clientes ¡Puedo encontrar el cliente! ¡Tacai y me invito! Gracias por ver el video.